¡Feliz Navidad, René! ¿Llego tarde? No sé cómo explicar esto, René, pero estaba buscándola en la nieve y... ...de pronto ahí estaba Piggy con este disfraz para mí. No tienes que explicarlo, profe. Si algo sabe hacer Piggy es llegar así. Oh, there's no place like home for the holidays. Just no matter how far away you are all where you roam. When you pine for the sunshine of a friendly day. For the holidays you can't be home sweet home. If you want to be happy in a million ways. For the holidays you can't be home sweet home. No! ¡Aaah! ¡Cuidado por el hielo de la tarda!